¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. El caso generó conmoción, bronca y dolor. También el último adiós marcado por una emotividad importante en la comunidad religiosa. Los restos del padre Juan Viroche fueron velados en la iglesia Nuestra Señora del Carmen en la localidad de Wenceslao Poce. Miles de personas despidieron al sacerdote cuya muerte, que tuvo repercusión nacional, es investigada por la justicia. Posteriormente el cortejo fúnebre fue multitudinario, a pie, en moto o en auto. Cualquier medio fue válido para darle el último adiós al cura Juan, conocido por sus denuncias contra las bandas narcos. Y como siempre para seguir informados, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.